En este vídeo te voy a explicar por qué son tan importantes los monitores de estudio, qué tipos hay y cuál es el más adecuado para ti. Yo soy Héctor Castillo, bienvenidos a Abierto al Audio, comenzamos. Un monitor de estudio se caracteriza por reproducir la señal de audio de forma transparente, es decir, que da una respuesta lo más plana posible, sin alteraciones de la fuente original, sin colorear el sonido. Como seguramente ya sepas, los altavoces no profesionales, como los de distintos aparatos electrónicos o incluso los equipos de consumo casero colorean bastante la señal de audio, bien por defectos del propio altavoz, por ejemplo, si es muy pequeño tendrá enormes dificultades para reproducir correctamente los graves, o bien porque el fabricante así lo ha decidido y el altavoz añade más graves para que suene más potente la música y más bonita para tu oído. Sin embargo, esta característica es lo último que un productor querría a la hora de trabajar el audio o a la hora de componer música y mezclarla. Imagina que retoco los colores de una foto para luego imprimirla. Pues me interesa que los colores de la pantalla sean lo más reales que se puedan en comparación con los colores de verdad, porque al imprimir la foto quiero que se vea tal y como yo lo he ajustado en mi pantalla. Si mi pantalla tuviera los colores extremadamente saturados, luego mi foto se vería mucho más apagada en la vida real. Pues con los monitores de estudio buscamos lo mismo. La idea es escuchar la señal tal y como debería sonar, sin enfatizar o disminuir ninguna frecuencia por defecto. Por supuesto, los altavoces tienen cierto margen de error, ya que una respuesta totalmente plana es casi imposible por las propias limitaciones de los componentes físicos del equipo. Sin embargo, la idea es que la curva de respuesta frecuencial del altavoz sea lo más plana posible. Por lo tanto, a la hora de hablar de calidad en los monitores de estudio, principalmente lo que comparamos es la respuesta frecuencial que estos tienen. Lo más difícil para cualquier altavoz es reproducir bien las frecuencias graves. Para esto, hacen falta membranas grandes y es por ello que los monitores de rango completo, full range en inglés, suelen encontrarse a partir de buffers de 8 pulgadas o más. También existe la posibilidad de añadir un subwoofer a tu pareja de monitores, pero suele ser más caro y más complicado de ajustar en cuanto a la acústica. Los monitores de estudio pueden ser pasivos, es decir, que necesitan un amplificador de señal externo para funcionar, o activos, que traen incorporado su propio amplificador. Y en cuanto a la proyección de sonido y la escucha de los propios monitores, solemos distinguirlos en tres categorías. Primero están los monitores de campo cercano. Estos son ideales para un home studio o salas pequeñas y con poco tratamiento acústico. Después tenemos los monitores de campo medio. Estos son monitores generalmente más potentes y están pensados para salas medianas con su correspondiente tratamiento acústico. Por último, tenemos los monitores de campo lejano, también llamados main o monitores principales en los estudios, y pensados para salas grandes y con una acústica profesional. El campo de un monitor suele definirse dependiendo de las propiedades acústicas resultantes entre la proyección del monitor y la propia sala, y mucha más teoría aparte de eso. Pero para simplificarlo, y siguiendo un poco la lógica, campo cercano para salas pequeñas y escuchar de cerca, campo mediano para algo más de tamaño y distancia, y campo lejano para cuando hay mucho espacio y separación. Los monitores son uno de los elementos más importantes de cualquier estudio, porque evidentemente de ellos se sacará la mezcla final y el mastering de nuestro proyecto. Y por eso, invertir en unos buenos monitores, siempre que el resto del equipo acompañe, es una de las prioridades principales para cualquier estudio. Aquí arriba te dejo un vídeo donde expliqué si es mejor un equipo Hi-Fi de alta fidelidad o un equipo profesional de estudio a la hora de escuchar el sonido. Y ya sabes, si quieres aprender más sobre técnicas de producción, trucos y teoría, suscríbete a mi canal y activa la campanita para no perderte ninguno de los vídeos que subo.